Para María J. Larajo, Chaclacaya, ¿cómo se va a decir? El marido Uba de Huayquén Mariru Gómez Mariru Celares de las Malvinas Martín Trujianito Antioti Yabana María Vicharen, Pasadora Martín Trujianito Chaclay Guana Ruso Rigo Canchay Los Flores Para Jacky de la Vitoria Pocholo Cristian Patena Vicharri Se prevena más A ver, a ver, para Jacky de... La Vitoria La Vitoria La Vitoria Buen papá Los Loto Chino Para Madreni Para Chacolac Mariru 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 Chacolac Chacolac Mariru 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 Señor Porque te ha llegado A la mujer que tanto yo he querido Hoy aquí, en esta cantina Viviendo estoy, recordando Que hoy día te dices Ay señor, no puedo olvidarla Porque ya fue el amor de mi vida Por eso yo te pido Que me lleves Quiero estar en la borrea Mi marido Pacolo Pacolo, Paco Pichu Pacolo, Paco Pichu Paci Rizzo, venga Bochila Mi marido, mi marido Mi marido Mi marido Mi marido Señor Porque te ha llevado A la mujer que tanto yo he querido Hoy aquí, en esta cantina Viviendo estoy, recordando Que hoy día te dices Ay señor, no puedo olvidarla Porque ya fue el amor de mi vida Por eso yo te pido Que me lleves Quiero estar en la borrea Por favor, llévate el escritivo Quiero estar en la borrea Por favor, llévate el escritivo Por favor, llévate el escritivo Quiero estar en la borrea Por favor, llévate el escritivo Quiero estar en la borrea Quiero estar en la borrea Para Papá Pitupo y su aldea Las, eh, allá los chuchos Ya, Papá Pitupo y su aldea